¿Quién ha permitido tu deriva? ¿Quién ninguneaba tu final? ¿Quién ahora culpa lo que un día vertió sobre tu cuerpo el temporal? ¿Quién miraba con ojos vendados la evidencia de lo que vendrá? ¿Quién ha derramado en mi pasado de aguas cristalinas la oscuridad, la oscuridad? ¿Quién va a confiarnos el futuro? ¿Quién va a revelarnos la verdad? ¿Quién va a confesar a nuestros hijos que estábamos allí sin actuar? ¿Quién va a confesar? ¿Quién va a confesar? ¿Quién va a confesar? Gracias.